Romel Sarmiento es el nuevo alcalde de Azogues y Bayron Pacheco es el prefecto de la provincia del Cañar por decisión mayoritaria del soberano que este domingo 24 de marzo acudió a las urnas para expresar su voluntad. Tras el sufragio y concluido el proceso electoral sobre las cinco de la tarde, los candidatos acompañados por sus familiares, amigos y simpatizantes esperaban los resultados que de poco empezaban a ingresar en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Sobre las ocho de la noche se notó la tendencia a favor de Romel Sarmiento, empezaba a sumar voluntades en mayor número que el candidato a la reelección Virgilio Saquicela. Con un 60% de las juntas escrutadas, Romel Sarmiento hacía su aparición en los medios de comunicación de la ciudad para expresar su agradecimiento al pueblo con su sencillez y humildad que le caracteriza. Y mi agradecimiento sincero por haber confiado en esta propuesta. Una propuesta que no era de un partido político o de un número, esta era una propuesta ciudadana porque hace siete meses los construimos en base a reuniones en organizaciones comunitarias, viendo cuáles son sus necesidades, con ellos todos los días conversando y tratando de buscar estrategias para alcanzar mejores días para los azogueños y azogueñas. Nos hemos comprometido a trabajar en el tema del agua en la zona rural, a trabajar en el tema de saneamiento, a trabajar conjuntamente con Bayron Pacheco en el tema de la vialidad, pero fundamentalmente a impulsar una propuesta que ha sido nuestro eje principal de campaña, la reactivación económica de azogues. Ya estaremos conversando porque nuestra administración será de diálogo, será de los aportes de todos, absolutamente todos, porque en verdad fue nuestro eslogan, construir un azogue grande, un azogue grande con personas que todo el tiempo han aportado en su desarrollo. Y hoy más que nunca tocar el tema muy puntual, que es el tema de planificación y el tema de urbanismo, que es uno de los temas que realmente nos interesa y desde ahí partirá el desarrollo de la ciudad. Y una vez más agradecerles de corazón, vamos a trabajar con ustedes en territorio y vamos a trabajar fundamentalmente, como decía Bayron, es el momento de la unidad, de todos los azogueños y azogueñas. Como caminaron en la campaña juntos, Bayron Pacheco también celebró su triunfo y expresaba su agradecimiento a los votantes y reiteraba su compromiso de trabajo, pues en su campaña presentó propuestas que han sido acogidas por los electores. Vimos este triunfo con humildad, con sencillez, pero sobre todo con compromiso para trabajar por la provincia del Cañar. Agradecer a todos los ciudadanos que confiaron en nosotros, agradecer a nuestros compañeros de lucha, que gracias a ellos estamos en donde estamos. Logramos consolidar un triunfo en donde la propuesta, el mensaje cargado de soluciones a los problemas de décadas de las comunidades y de la ciudad fueron los que primaron. Hoy ganó el bien frente a la calumnia, hoy ganó la hoja de vida de una persona frente a la de Atriba, hoy ganó Azogues y la provincia del Cañar frente a la mentira y frente al insulto. Hacemos un llamado a la unidad provincial, hacemos un llamado para que todos los ciudadanos de aquí en adelante, nuestras banderas, las que nos patrocinaron, quedan a un lado. Hoy levantamos la bandera de Azogues, hoy levantamos la bandera de la provincia. Aquí estoy con el nuevo alcalde de San Francisco, de Peleucí, de Azogues, Rommel Sarmiento Castro. Gracias Azogues, gracias a la provincia del Cañar, un abrazo a mis hermanos del San Antonio de las Reales Minas del Jatún Cañar. Mientras las autoridades electas brindaban declaraciones en los medios de comunicación, la celebración empezaba y a lo largo de la calle Bolívar se daba la caravana del triunfo, en tanto que quienes aceptaban la derrota se retiraban silenciosamente de sus sedes o se sumaban a las opciones de cambio. Noticiero Contacto, Román Matute.